Una explosión por una fuga de gas doméstico, lo que originó esa tragedia. El hecho se dio a las 7 y 30 de la mañana de este jueves, en el interior de este restaurante de comida colombiana, donde habría iniciado un tour. Y explotaron los tanques de gas de ahí y arriba se sintió súper feo. ¿Los tanques de gas eran de restaurante? Sí. Algunos estaban preparando para ir al trabajo y otros para bajar de los que trabajan ahí. ¿Todo destrozaron? Sí, todo estaba ahí. La explosión fue tan fuerte que los ventanales de vidrio del condominio se destrozaron e incluso las paredes posteriores de los tres locales que funcionan allí se vieron afectadas. Esto sucedió en la ciudad de La Escuela, al norte de Guayaquil. Estábamos ahí recién llegando por el taller y hasta el carro se movió cuando se desplazó la explosión. Escuché un estruendo tremendo, como que si fuera el hijo de esos atentados, uno lo ve en la prensa, ¿no? Es una situación horrible. Pude ayudar con otras personas a cada una señora que estaba atrapada. Como resultado, tres personas muertas, dos hombres y una mujer. Uno de ellos, quien se dedicaba a cuidar carros, quedó tendido en la avenida. El hombre de aproximadamente 40 años de edad se encontraba en los exteriores en el momento de la explosión, mientras que la mujer de nacionalidad colombiana, quien laboraba en el restaurante, quedó atrapada entre los escobros. Una posible acumulación de gas en el interior del local y producto de esto hubo de pronto alguna, alguna, prendieron algún fuego y se produjo el incendio. Una persona donde fue la explosión estaba fallecida, otra cuando pasaba, caminaba, le cayó algún pedazo de estructura del condominio, de la casa, y otra estaba con heridas bastante fuertes, que falleció y la está ahí en la ambulancia. Familiares y amigos de las víctimas llegaron al sitio y lamentaron lo acontecido. El área fue acordonada, mientras que personal de gestión de riesgo del municipio de Guayaquil hace los análisis de todos los daños ocasionados. Siete personas que habitaban en este condominio fueron evacuadas. Personal del cuerpo de bomberos de Guayaquil procedió a remover los escobros, mientras que la policía acordonó el área e hizo el levantamiento de los cadáveres. Con imágenes de Javier García, informó Carlos Julio Gurumeña.